¡Hola muy buenas! Esto es Con 4 Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Ciudad de Puntos. Este juego con partidas de 15 a 30 minutos, de 1 a 4 jugadores y a partir de unos 10 años de edad. Si queréis conocerlo, pues quedaros. Después de su antecesor, que mucho os sonará, Ensalada de Puntos, un juego que también se presentaba en formato de lata, pero con la cajita un poco más pequeña, llega este Ciudad de Puntos. Pero no os dejéis engañar, porque a pesar de sus similitudes de formato y de su nombre, Ciudad y Ensalada, presentan bastantes diferencias. El juego se nos presenta como de los creadores del exitoso juego de Ensalada de Puntos, llega Ciudad de Puntos. Un juego rápido, divertido, de selección de cartas para toda la familia. Hay más de un centenar de cartas de edificios únicas, así que podrás crear una ciudad totalmente distinta cada vez que juegues. Tiene parte del mismo concepto de seleccionar cartas y crear las mejores combinaciones, y añade una nueva forma de gestionar los recursos y de creación del motor de juego, porque en este juego la creación del motor tiene bastante importancia. Un juego de reglas fáciles, fácil de aprender, pero bueno, pues bastante entretenido. Vamos a cambiar de cámara, os enseño componentes, cómo se juega y después os cuento mi opinión de personal sobre este Ciudad de Puntos. Así que, ¡cambia de cámara! Bueno, pues aquí tenemos Ciudad de Puntos. Aquí tengo desplegado un poco los componentes. Vamos con la preparación de la partida. Lo primero que tenemos que tener claro es el número de jugadores y para eso tenemos esta carta de ayuda para ayudarnos en la preparación. Dependiendo del número de jugadores vamos a retirar una serie de cartas del mazo, ya que la ronda se juega, la partida se juega a 17 turnos y habrá que eliminar cartas para que dure exactamente eso. Si la partida es a uno o a dos jugadores, hay cartas de tres niveles que las vamos a distinguir porque en la parte de abajo, en la izquierda, viene con un punto, con dos puntos o con tres puntos y luego vemos que el azul también va hacia más oscuro. Bueno, pues si la partida es a uno o a dos, tenemos que quitar del nivel uno, quitamos 25 cartas. Del nivel dos, quitamos 26 y del nivel tres, quitamos 27. Si la partida es a tres jugadores, quitaremos 13, 14 y 17 y si la partida es a cuatro solo quitamos una, dos y siete. Las cartas se quitan totalmente aleatorias, no se quita nada en concreto. Una vez que hemos retirado las cartas de los montones, hacemos el mazo de juego. El nivel uno tiene que quedar arriba del todo porque son las más sencillas de construir el nivel 2 abajo y el nivel 3 abajo del todo porque son las que más requisitos te van a pedir. En la carta nos vamos a encontrar que nos piden una serie de requisitos que las cartas son de un doble uso. Por un lado están los edificios y por el otro están los recursos. Luego hay algunas cartas que tienen este icono, que es el icono de edificio público, que son las que nos permiten acceder a estas losetas de puntuación. Hay otras que tienen puntos, también tenemos ahí lo que nos piden y luego hay algunas que tienen puntos y además nos otorgan unos recursos fijos que aunque los gastemos pues seguimos teniendo ahí esos recursos con lo cual nos hace más fácil poder construir. Entonces el mazo tiene que ir nivel 3 abajo, luego nivel 2 y luego nivel 1. Una vez que está hecho sacamos cartas y hacemos la zona de robo. Las cartas siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces vamos a ir poniendo pas, pas, pas y hacemos esta cuadrícula de 4 por 4 que será la cuadrícula de juego. Dependiendo del número de jugadores también cogeremos una serie de cartas que es a dos jugadores cogemos dos que es a 3, 3 y si es a 4 las cuatro cartas. Estas son una carta de comodín, de recurso comodín que vale para cualquiera. Cogemos la que tiene el icono de jugador y servirá para determinar el orden de turno. Barajamos, repartimos la carta, luego lo das la vuelta y el que tenga el icono de jugador será el jugador inicial. Tenemos por aquí todas estas losetas también que están ahí colocadas que son las losetas cívicas que las vamos a conseguir cuando construyamos un edificio de lo que os decía, un edificio de estos públicos. El hecho de construir un edificio de estos supondrá que automáticamente nos podemos coger una loseta de estas y la llevaremos a nuestra zona. Con esta loseta podremos puntuar al final de la partida. Este número de losetas también es bastante amplio y las iremos poniendo, dependiendo del número de jugadores, pues pondremos más o menos losetas de estas. Por ejemplo, a dos jugadores, que es el ejemplo que estamos haciendo, vamos a poner diez losetas. Si jugáramos a tres pondríamos doce losetas y si jugáramos a cuatro pondríamos catorce. Nos quedan todas estas sin utilizar que las devolvemos a la caja. Y luego estas fichas que tenemos aquí, que por un lado pone recursos y por el otro lado pone edificio, son por si queremos utilizarlas a modo de recordatorio a la hora de robar, poniendo que es lo que robamos, porque luego tendremos que rellenar automáticamente con lo contrario a lo que cogemos. Ahora lo entenderéis. En nuestro turno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si una vez preparada podemos utilizar, si queremos, esta carta también. Por el otro lado hay una, solo la ponemos en el centro y nos sirve de recordatorio. Opcional, podremos girar una carta de recursos si todas las cartas de esa fila o de esa columna muestran recursos. Al principio de la partida, como lo único que vemos es recursos, va a ser bastante sencillo. Yo puedo decidir girar una carta donde, pues al principio, como no hay nada visible, lo puedo girar donde yo quiera prácticamente. Entonces, bueno, pues todas las cartas. Luego, si fuera, por ejemplo, el turno de otra persona, si quiere girar esta y esa ha quedado ahí, puede, porque ninguna carta de esta columna ni de esta fila tiene al descubierto ningún edificio. Entonces, podría, si quisiera, sin ningún tipo de problema. Una vez decidido si quiere girar carta o no quiere girar carta, empezaríamos. Lo primero que vamos a hacer es robar dos cartas adyacentes del mercado. Las cartas pueden ser adyacentes o bien de manera horizontal o bien de manera vertical. Yo puedo decidir robar dos cartas de recurso o puedo decidir, si quiero, si me interesa robar esa carta de edificio. Puedo decidir robar, por ejemplo, estas dos cartas. Las cartas de edificio solamente las voy a poder robar si las puedo construir en el mismo momento que la robo. O sea, si en lugar de robar esta, yo hubiera dado la vuelta a esta, yo no puedo robar esta carta de edificio porque no voy a tener los recursos necesarios para poderla construir. Entonces, tendría que quedar simplemente ahí boca arriba. Sí, en cambio, esta sí que puedo hacer. Puedo coger esta carta y puedo coger esta. Donde hay recurso reponemos edificio y donde hay y donde había el edificio reponemos recurso. Si lo hacemos inmediato nos vamos a acordar y si no, pues nos podemos valer de estas cartas a la hora de robar. Esto estaba así, pues pongo recurso y pongo edificio y cuando vaya a reponer después de hacer el turno, pues sabríamos que tenemos que colocar lo contrario. ¿Por qué puedo robar esta carta? Porque empezaba con una carta comodín. Entonces, esto me puede suponer un comodín que puedo utilizar como yo quiera y una carta de recurso, que serían dos. Bueno, pues esto iría a mi zona. Entonces, esto lo cojo, lo descartaría, lo puedo poner ahí en la zona de descartes y este me queda construido. Y este edificio me da un punto para el final de la partida y me otorga un recurso permanente de ecología. Los recursos que nos vamos a poder encontrar son cinco distintos. Vamos a tener de industria, vamos a tener de economía, vamos a tener de ecología, vamos a tener de energía y vamos a tener de comunidad. Esos son los cinco tipos de recursos que nos vamos a encontrar. Ahora sería el turno del siguiente jugador. ¿Cómo va a actuar? Pues igual, puede coger dos cartas que sean adyacentes. Antes puede decidir si quiere destapar alguna carta porque le interese de alguna fila o de alguna columna que no tenga ningún edificio destapado. Este es interesante porque es un edificio público y te permite acceder a estas cartas, pero solamente lo puedes coger cuando tengas los recursos necesarios para poderlo construir. Si no es así, no lo puedes coger. Bueno, pues imaginar que llega este jugador y dice, bueno, pues yo cojo estas dos cartas. ¿Cómo coge estas dos cartas? Y son de recursos, simplemente las va a almacenar en su zona. Como eran recursos, ahora los convierte en edificios. Las cartas que él coloca son edificios. ¿Turno del siguiente jugador? Pues lo mismo, va a hacer exactamente lo mismo. Si quiere, pues porque alguna fila o columna no tenga nada, puede optar por destapar uno de los edificios. Y ahora va a coger recursos. Bueno, pues a lo mejor llega este jugador y puede coger dos cartas bien verticales o bien en horizontales, como le vaya a interesar. Bueno, pues puede llegar y decir, bueno, pues yo voy a coger, por ejemplo, esta y esta. Y pues los va a ir almacenando. Ha cogido cartas de recursos. Bueno, pues entonces lo que se destapa son cartas de edificio. Volvemos a decir, cuando cogemos recursos, colocamos cartas de edificio y si lo cogemos, lo que cogemos son edificios, destapamos cartas de recursos. Ahora llega, por ejemplo, este jugador y dice, vale, yo voy a coger estas cartas. Pues si queremos, puede poner edificio y recurso. Tiene uno que tenía más otro, más un comodín. Lo manda todo al descarte y le queda construido este edificio público. Y eso le permite coger una de estas fichas de manera inmediata, que puede ser lo que le interese. Si coge este, por ejemplo, pues son dos puntos al final por cada recurso que fijo que tengas de hoja. Pues esta por dos por cada moneda. Estas son tres, en cambio, son por conjuntos de recursos de industria más de moneda. Estas serían seis por cada conjunto que consigue hacer de, no valen estas al final de la partida, sino los que tienes de continuo por cada uno de los recursos. Entonces, simplemente, bueno, pues él cogería la que le vaya a interesar, la coloca en su zona y la tiene ahí para puntuar al final de la partida. Ahora, pues simplemente, como sabes que ahí tenía un edificio, repone con un recurso y aquí tenía, al contrario, aquí tenía, sí, repone con un recurso y aquí tenía un recurso, repone con un edificio. Así vamos a ir jugando hasta que llegue un momento en que tengan que reponer aquí y no se pueda. Cuando no queden cartas haya que reponer y no se pueda, pues se terminará la partida. En el momento que se desencade en el final de la partida, pasamos a hacer la puntuación. ¿Qué nos puntúa? Bueno, pues simplemente nos van a puntuar los puntos que nos hayan dado los edificios que hemos conseguido construir. Cuando vamos hacia los del final, pues bueno, pues son edificios que nos pueden otorgar más puntos, pero también, pues nos piden muchos más recursos para poderlos construir. Y luego, pues nos habremos hecho con varias de estas losetas. Tendremos que evaluar si hemos cumplido los objetivos los puntos que nos da, subamos los puntos de los edificios más los puntos de las losetas y el jugador que tenga más puntos será el ganador de este Ciudad de Puntos. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros Ciudad de Puntos? ¿Teníais ensalada de puntos? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? Opinión personal. Yo tengo que decir, y mira qué ensalada de puntos me gustaba, pero creo que este me gusta más. Estas mecánicas o estas estas nuevas mecánicas que le añade este motor que creamos de que nos produce sinergias a la hora de gestionar la partida, le da un punto que lo hace muy interesante. No es un juego complicado de aprender, creo que es un juego de corte familiar para cuando se busque algo distendido sin ser un juego infantil. Creo que nos propone algo interesante y con un punto fuerte que es la duración de las partidas. El formato de lata me encanta, la caja no sé llegar a apreciar, pero bueno, todo esto la verdad es que es en relieve y la verdad es que está muy bien. Tema de diseño mantiene un diseño similar al que tenía ensalada de puntos, un diseño sencillo con un arte muy peculiar, pero muy intuitivo. La iconografía es muy intuitiva y es muy sencillo de entender qué es lo que nos quiere decir el juego. Y luego a mí está esto que tienen tanto uno como otro de que las cartas puedan ser utilizadas como recursos o como las ciudades que construye, creo que está muy bien. Y el punto de que no puedas coger una ciudad si no tienes los recursos para poderla construir también es muy interesante. Muy buenas sensaciones esta ciudad de puntos. Creo que el juego te encajará si te gustan los juegos de selección de cartas, los juegos de manejo de mano, de crear tu propio motor de partida. Si buscas un juego familiar de duración corta y algo de reglas no muy complicadas. Creo que en todos esos casos el juego te va a gustar. Si te gustaba ensalada de puntos, te gustará. Si te gustaban algunos juegos como el Esplendor, también puede tener cosas que te recuerde. Creo que este juego puede encajar muy bien en tu ludoteca. Un poquito más que contaros. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda, que os haya gustado. Pues si es así me podéis ayudar suscribiendo por ahí al canal, dando al like, comentando o lo que vosotros queráis. Cualquier duda me la podéis dejar por aquí abajo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!